Qué tranquilizador no que es pensar que en Uruguay, más allá del gobierno, hay una oposición política que tiene un proyecto alternativo de país para generar un país productivo, sustentable, un proyecto superador, generar una población educada, integrada, feliz. Lamentablemente eso no existe. No hay alternativa con los políticos actuales en Uruguay. En los asuntos que importan, todos más o menos piensan lo mismo. Por eso las discusiones que tienen son por tonterías, por banalidades, discusiones que no llevan a nada y que no le mejoran en nada la vida a los uruguayos. Es que nuestros políticos, que están ahí para mejorarle la vida a la gente, han fracasado rotundamente. Por eso hace 50 años que estamos cada vez peor. La gente no deja de emigrar porque ve que acá en Uruguay no hay futuro. El suicidio, desde el regreso a la democracia, se disparó y no se ha detenido. Es que llevamos décadas que el Uruguay no ofrece esperanzas. Y después de tres gobiernos, supuestamente de izquierda, en los asuntos que importan, Uruguay está mucho peor. El Estado uruguayo le ha dado la espalda a su gente. Por eso la gente se siente desprotegida, sola, indefensa, para enfrentar todas las dificultades de vivir en este país. Los ciudadanos viven con miedo, mientras que los delincuentes y los inadaptados que destruyen todo a su paso se han apoderado de las calles y ya no existe orden ni justicia. El gobierno central e intendencias, como la de Montevideo, permiten que se violen cotidianamente los derechos humanos. Por ejemplo, los nuestros, los de las personas que sufrimos todas las roturas y todos los ruidos de la movida del entretenimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque el poder político pone la diversión, pone la ganancia de los privados, el dinero de los privados, por delante de valores y derechos superiores. Como es el de vivir y el de descansar en paz para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y todo es así hoy en Uruguay. Es todo un gran relajo que nadie se encarga de ordenar. Y es hora de que hablemos también de los muertos en democracia. Sí, de las personas asaltadas y asesinadas que el Estado no protegió ni protege. Y de los uruguayos asesinados en las cárceles que están bajo la total supervisión del Estado. Y la delincuencia es otro mal que desde el regreso a la democracia no ha parado de crecer. ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque nuestros políticos no han sido capaces, toda nuestra clase política no ha sido capaz de generar soluciones reales y contundentes. ¿Y por qué? Porque son siempre los mismos. Y nosotros somos los culpables de votar siempre a la misma gente que han formado una aristocracia. Son siempre las mismas personas, las mismas caras, los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas familias y sus amigos. Y eso que ha hecho que hemos perdido el sentido republicano de nuestro país. Ellos ya no están en el mismo plano de la gente común. Ellos están mucho más arriba. Y desde esa altura no llegan a ver los problemas de la gente. Mucho menos entienden su dolor. Por más que de vez en cuando se saquen una fotito entre los pobres. Nuestros políticos hace demasiado tiempo que viven en todos los privilegios que genera el poder. Y lo que más quieren en la vida, no quieren mejorar tu vida. Lo que más quieren en la vida es seguir disfrutando de todos esos privilegios. Para ellos, para sus familias y para sus amigos. Por eso tenemos que cambiarlos. Yo ya no creo en ninguno. Se pasan la vida diciéndonos que el año que viene vamos a estar mejor. Que en el gobierno que viene van a poder hacer lo que no hicieron en el anterior. Y ¿sabe lo que pasa? Se nos va la vida. Y ellos no han solucionado nada. Por eso, democráticamente, con el voto, tenemos que cambiar la política. Yo quiero hacer un país mejor. Yo quiero hacer un Uruguay mejor.